Con la finalidad de recuperar el parque central de la ciudad, la comisaria Olga Vaque efectuó un operativo conjuntamente con la Policía Nacional, donde se hizo el decomiso de licores que eran expendidos dentro del lugar y dialogó con trabajadoras sexuales para darles a conocer que no podrán seguir ejerciendo esta actividad en el sitio. Por denuncia y por video, porque tengo pruebas, de que aquí en el parque existen muchas personas alcohólicas que comienzan a beber. Aparte de eso, pues también hay denuncias de trabajadoras sexuales que realizan aquí, en este caso, pues sus actividades, vienen a acoger los clientes. Aparte de eso, les roban. Tengo un video cómo un señor coge y los asaltan. Y los asaltos son diariamente, desde mañana hasta la tarde, hasta la noche. Y no es posible que este parque fue construido para la recreación familiar, para que vengan nuestros hermanos quevedeños, pues los padres de familia con sus niños. Ahora este sitio se ha convertido en algo que espanta, algo que da miedo, algo que da terror. No voy a permitir esto. Hemos descomisado, quitan las botellas, que se encuentran de cerveza, puro, y son las personas que pasan bebiendo dentro del parque, como que fuera una cantina. No va más esto. Por favor, la ciudadanía puede hacer su denuncia por medio de los medios de comunicación, porque están autorizados. Todos mis números de teléfono pueden llamarme, que yo inmediatamente me traslado para acá. Este es un compromiso con el pueblo. Nuestro alcalde está trabajando por todos nuestros hermanos quevedeños.